¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Tribuna TV y esta es la información. Durante dos días consecutivos ha habido manifestaciones de inconformidad en contra del servicio que presta el Ruta, este sistema de transporte público articulado puesto en marcha por el gobierno del Estado. Hoy, habitantes de San Antonio, Cacarlotepec, Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, sostuvieron reuniones con el subsecretario de Transporte, Carlos Urita, para la firma de una minuta y así oficializar distintos acuerdos para mejorar este servicio. Luego de que la noche de lunes los inconformes cerraran la carretera federal a Tlisco durante más de seis horas para exigir a la Secretaría de Transporte tarifas preferenciales, así como una mejor atención de los operadores de las alimentadoras Ruta, lograron los siguientes acuerdos. Que la Ruta Lusac les presente el servicio provisional, a excepción de las unidades propiedad de Manuel Coyotl, Ramón Joaquín Coamani y Arturo Coamani, Florentino Gachupín y Roberto Tlachi, quienes, a decir de la gente, utilizan el transporte público para beneficio personal. Permitirán que las alimentadoras de ruta trabajen en la región siempre y cuando los habitantes no sean obligados a abordarlas. Que la Secretaría de Transporte se comprometa a verificar el sistema de tarjetas de prepago para que estas no tengan fallas. La Ruta Lusac deberá prestar el servicio de San Antonio Cacalotepec al centro de la ciudad de Puebla, es decir, hasta la esquina de la 8 Poniente y la 11 Norte y de regreso. La Ruta Pirámides, cuyo derrotero es San Antonio Cacalotepec a San Andrés Cholula, deberá permanecer igual y así permanecieron los acuerdos. En otras cosas, desde hace más de ocho días, una pequeñita de apenas cuatro años de edad es buscada de manera denodada por sus familiares y ya preocupa a la sociedad. Esta es la historia de Leonardo Torija. En Santa Cruz, Buenavista, una colonia de la capital poblana, se escribe la historia de María Fernanda Hernández Sarciga, una pequeña de solo cuatro años de edad que el pasado sábado 30 de marzo, aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, desapareció sin dejar rastro alguno. Todo sucedió cuando su mamá, Gloria Arciga Castro, de 25 años de edad, originaria del municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, salió a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, dejó jugando a la pequeña María Fernanda con sus hermanitos y cuando regresó se encontró con la noticia de que la niña se había esfumado. Pero después, uno de sus hijos, Diego de seis años, confesó la verdad y dijo haber visto cuando un sujeto pelón y con tatuajes se había llevado a su hermana, pero no le tomó importancia y se metió a seguir viendo la televisión. Pues el niño nos dijo que había sido un señor pelón que tenía tatuajes en la cabeza y unos en los brazos, tenía una víbora, dice que en el brazo, y una calavera en la cabeza, donde estaba como es pelón, tenía una calavera en la cabeza. Sí, fue lo que el niño nos contó. Tras conocer el testimonio, los padres de la pequeña María Fernanda Hernández comenzaron su búsqueda. En las tiendas de la colonia pegaron varias hojas con su fotografía y denunciaron su desaparición a la Procuraduría General de Justicia, pero después de ocho días no han tenido suerte. De acuerdo a los vecinos de la calle San Juan del Río, en Santa Cruz, Bonavista, es la primera vez que sucede un caso como este. Así que si usted reconoce o ve a María Fernanda Hernández Sarciga, comuníquese al número telefónico 404-2780. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Le recuerda las cuentas habituales en Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla y arroba Factory TV. Gracias por su atención. Gracias.